Auspicia en este programa, Costa Cruceros Hola, bienvenidos a un nuevo programa del disfrute señores Como ven estoy llegando aquí a lo de nuestros amigos de Lekker Hoy vamos a descubrir los secretos de la cerveza artesanal Pero no se vayan porque también seguimos viajando con Mariano Braga por Portugal Así que vamos a viajar, vamos a comer y vamos a beber Porque lo importante es que disfrutes Vale ¿Cómo andás Lalo? Sí, Lalo ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Todo en orden Una bovina acá adentro señores y estamos aquí en Lekker con mi amigo Alejandro Bueno Ale, vine a hablar con este señor que sabe cerveza Con Fernando, el maestro cervecero Fernando, maestro cervecero Perfecto, cervecero Ojo, bueno Ojo, sí, sí Muy bien Bueno, ya nos está esperando por ahí Perfecto Bueno, vamos a hablar hoy de cervezas con las cervezas artesanal de Lekker Pero antes seguimos viajando por el mundo con nuestro amigo Mariano Braga Que sigue su periplo por Europa Bueno, primera bodega del día Estamos en Adriano Ramos Pintas Pinta Pinta solo Pinta Bueno, estamos acá abajo Ya sacamos la entrada Dos euros Y tiene hasta acá Que tiene acá Venga, qué belleza Todas, ¿ven cómo tienen todas tierras? Como vimos el otro día Por favor, no la lima Ahí está Pintas Mil Nueve, treinta y uno No sé Treinta y cuatro Muy precioso Bueno, y ahora ¿Qué hora es? Cuatro menos tres minutos A las cuatro Empieza la La visita Que es En portugués Así que vamos a ver ¿Qué nos dice? Estamos en una de las camas Y acá, fíjense Están todas las pipas ¿Ven? Que son más grandes que las barricas No sé si me llega Esta es una de las dos camas que tiene Sí, sí Provincial Sí, sí No sé si me llega No sé si me llega Bienvenidos a un nuevo día en Porto, lunes 1 de septiembre, estamos acá en la primera bodega del día, acá nos está arreglada, esta es del grupo Sograpp, los mismos que tienen, o Sograpp debe ser supongo, los mismos que tienen finca Fritzman, entonces acá ya teníamos una bodega, una visita arreglada, recién entré, me dijeron que sí, que efectivamente, estaba agendada, así que bueno, vamos a ver que nos, como nos atienden acá, si nos dan de probar un video tinto, que sé que yo quiero probar, pero no creo, porque todo el país está concentrado únicamente en producción de deportes, así que bueno, en un ratito volvemos. Fernando, ¿qué tal Lalo? ¿Qué tal Tomás? ¿Te viéndolo bien? Muy bien, bueno, me dijo Alejandro, que venga a hablar con vos, que vos sos el maestro cervecero. Bueno, contadme un poquito, Fernando, ¿cómo es esto de los tres colores? Bueno, el color de la cerveza lo marca las maltas especiales que se utilizan, por ejemplo, para el negra, que es la más oscura. Para esta. Exacto, tenemos unas maltas que son, digamos, caramelizadas. ¿Caramelizadas? Caramelizadas y ya, digamos, que quemadas, llegan a un grado de color casi como el del café, o sea, como un torrado, ¿no? ¿Qué es la malta que vende a hacer? ¿De dónde se saca? ¿De qué planta? ¿Cómo contamos? Todo, yo no sé nada. Bueno, viene de la cebada. Y la cebada se denomina malteada porque se le realiza un proceso en el que se germina el grano. Y se le corta ese proceso en forma instantánea. Claro, con calor. ¿Eso para qué? Para que después tengamos los azúcares necesarios para elaborar la cerveza. Es fundamental cortar ese proceso porque si no, el grano mismo se autoalimentaría de ese azúcar. Entonces nosotros necesitamos ese azúcar para luego fermentar. Bien. ¿Y vos lo haces vos, Fernando? O sea, el malteo ya viene realizado. Bien. La cebada se compra malteada. Nosotros lo que hacemos es el proceso de macerado. Bien. Donde, digamos que es el primer proceso en la elaboración de la cerveza. Bien. ¡Gracias!